Amigos nuestros, pues bueno, estamos a cosa de nada de arrancar con lo que va a ser el programa que tiene preparado nuestro amigo Mariano Vázquez Úñiga, aquí en la colonia, Bacaleno Cedillo, mi gente, este día 18 de julio del 2021, y el saludo hasta la Unión Americana para nuestro amigo Juan Vázquez Rodríguez, que se quedó para allá, de Nostro, Texas, no pudo venir, desde aquí le mandamos el caluroso saludo. También me encargaron muchos saludos para Tereida Vázquez Úñiga, para Joe Noriega, para Carolina Vázquez, y para Isael, y claro que sí, están los saludos de gente, y por acá nos encargó el amigo Genaro Sánchez, saludos para Ibel Vázquez, para Yatlan Vázquez, para Mati Barbán, para César Hernández, y para toda la familia Sánchez, que está por allá, en la Unión Americana. Claro que sí, están los saludos de parte de la gente que se vino desde Montevideo, y por supuesto, también tenemos saludos para la gente que me mandó su mensajito por WhatsApp, saludos para la señora Atanasia Galarza Zúñiga, y claro que sí, también saludos para el señor Juan Vázquez, que se encuentra en el estado de Texas, de parte de la familia Tobar Zúñiga. Y claro que sí, saludos para toda la gente bonita de la Cedillo, de parte de la familia Vázquez Zúñiga. Mi gente, ahí están los saludos, que nos han hecho llegar también, saludando al amigo Ismael Vázquez, que también se estuvo reportando por WhatsApp, para mandar saludos, por supuesto, al homenajeado, deseándole que se la pase bastante bien, y que disfruten mucho de su fiesta. Bueno mi gente, nosotros continuamos, esto es Gómez con la banda. Gómez con losinderos, que nos han hecho llegar también, y cuando me vienen siempre. ¡Voteamos a Choose! Voy a ir y voy a acompañar de Sus Top». Los amigos de Amacruz del Norte 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 ¡Gracias! 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 Por ahí el Comandante le encargamos por ahí, a esos chiquitones, por ahí el Comandante, por ahí el Comandante, por ahí le encargamos, por ahí esos muchachos, por ahí con la llave a pasear. ¡Suscríbete al canal! Por ahí los amigos y familiares a los que faltan por ahí de bailar, este bonito y tradicional dance puede serlo. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a ver que le regalaron al señor Flavio Zúñiga, originaria de Rincón Seco, pero que radica por ahí en con Rotejas la señora Victoria Zúñiga a los padrinos de este regalo de sorpresa me parece que viene en el club de Texas, ok ok ahí viene, ahí viene no lo puedes aclarar es una licuadora, es una lavadora por ahí bien atentos bien atentos no sé qué es ese regalo de sorpresa por ahí de sus padrinos ok, es una abuelita montona venden los aplausos ok a continuación por ahí viene viene otro regalo más ok también me parece que es de parte de sus padrinos o de sus tíos ok oh es de parte de sus tíos de su de parte de su tío Julio Vásquez ok ok ahora sí ahora sí chiquitines les tocó mala suerte ok y vamos a ver qué trae esta otra caja por ahí por dónde se nos va a ir en cargo de los chiquitines comandante hágase para atrás por acá y llegó el regalo de la familia Vásquez Jiménez ándale especialmente para el amigo Mariano vamos a ver qué es lo que trae esa enorme caja por ahí chiquitines hasta por atrás a ver la chica en el coro se está oírganos aplausos para que abran con ganas ese ese regalo sorpresa para mi Mariano Vásquez ok vamos a ver qué le regalaron a ver qué viene en ese regalo sorpresa ahora sí vienen los dulces me parece que globos y globos chiquitines por favor a ver por allá la mamá de esos niños ok bueno yo no sé entiendo porque ahí teníamos varios que varios tiempos que no se tomaban por ahí regalos ok chiquitines por ahí no se acerquen no se acerquen mucho ok por ahí no se que viene no se que viene para ahí en ese regalo sorpresa por parte de el tío Julio Vásquez por lo pronto globos y más globos pero vamos a ver es por ahí mi compa Javi bien atento a ver qué viene para ahí ok esa marca chucha ok ahí pintura con la bandera de Estados Unidos ok a ver qué viene más qué viene viene la camisa de modo ahí está la camisa la playera ok es una es una camisa también con la bandera por allá de Estados Unidos ok va a estar bien va a estar bien combinado ok me parece que es una playera ok es una playera no es una camisa ok a ver es otra cachucha marca Colombia vey ahí vienen los dulces chiquitines alánse para atrás ok dulces y más dulces los chiquitines 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 ok hasta el regalo viene adelantado ¿qué pasó hombre? hasta el regalo adelantaron a ver qué viene ese regalo sorpresa a ver a ver a ver te veo me parece que es un perro por favor son unos lentes ok ahí está ahí están unos lentes dulces y más dulces para los niños ok y hasta juguetes trae porque por allá vienen unos lentes cuidado mi camino es agarrar por ahí un dólar ok más abajo vienen todos los dólares ok me parece que es otra es una pellera ok pero ahí ya vienen las llaves del bochito ok a ver qué viene qué viene qué viene más ok es otra playera ok ahora sí te armaste se armó el guardarropa ok van a necesitar más ganchos ok es otra playera ok ya tienes para toda la semana Mariano a ver qué viene me parece que ya es todo el regalo me parece que es otra playera ok otra playera ya con esto ha completado la semana ok ok qué es la otra que me hace que es el perfume que sigue que sigue más es el iphone fuerte fuerte los aplausos fuerte los aplausos fuerte gracias a la familia gracias a la familia mariano 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 no te hagan no te hagan no te hagan a ver a ver me parece que ahí viene ahora si son las llaves del bocho ahora si vienen las llaves del bocho de Valle del ciudadano del país ok ok a ver chiquitina ságanse más para atrás porque no alcanzo a ver ahorita ya vienen todos los dólares para atrás no me alcancé para ya distinguir ok ahí está las consolas de videojuegos ok me parece que son unos videojuegos ah es una cámara ok a ver que la abran quiero abran quiero abran oye aquí está el elefantito quiero abran quiero abran el vile pues ya le vieron las pestañas si ya ahora si va a hacer ok es una cámara ok fuertes los aplausos para Mariano fuertes los aplausos amigos y este día no es sidra el día de hoy nos va a tocar brindar con puro tequila puro cabrito que huele a ver dale vuelta para que la gente vea un placer estar aquí reunidos todos acompañando a la familia Vázquez Zúñiga en estos momentos pues compartiendo unas poquitas palabras para Mariano deseándole que esta nueva etapa de su vida en la que pues muchos jovencitos saben lo que decir también llegar a ser hombres el hombre pues se muestra por sus acciones verdad y que seas un buen ejemplo para los demás jóvenes ya que pues tus padres siempre han estado orgullosos de ti y quieren seguirlo haciendo también nosotros como compañeros de esta misma comunidad pues también hemos visto un buen ejemplo en ti ojalá y con la ayuda de tus padres de tus familiares y todos nosotros pues lo siga haciendo faltan palabras para seguir explicando aquí pero recordando que para brindar los primeros que hicieron el brindes fue en un combate de una guerra cuando salieron victoriosos ahí inició el primer brindes fue muestra de alegría de triunfo en estos momentos pues vamos a brindar en muestra de alegría en muestra de triunfo de un triunfo que ha llegado a cumplir 15 años a todos los que estamos aquí presentes estamos acompañando esta felicidad por eso les pidemos que levantemos todo lo que tengamos en nuestras manos para brindar y pues enhorabuena todos digamos salud vamos a ver vamos a ver llegamos los nuevos trabajos por el rey el cabrino al pez el cabrino al pez hay la gente que se levantó un caballito hay nomás y no le hicieron gestos yo mole ok pero ahí a continuación me parece que el complejero sigue pero ahí va a bailar un manito con Paco para ahí con no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como ir para la banda! ¡Como ir para la banda!